En la cama sus siluetas se dibujan con promesas de llenar el ver tu acción en que no estás. La prefiero con pastillas, antes de llevarse a mi vida, la prefiero con pastillas, antes de llevarse a mi vida. La prefiero con pastillas, antes de llevarse a mi vida, la prefiero con pastillas, antes de llevarse a mi vida. Vienes por ahí, oye, hay rumas son con timba y guaguancó, adivina, adivina, adoran son con timba y guaguancó. Este que canta soy yo, mi patón con timba y guaguancó. Y es mi mi trigo que viste en casa. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir que quiero. ¡Préndelo, préndelo! ¡Romcalo, cuaro! ¡Romcalo, cuaro! ¡Romcalo, cuaro! ¡Romcalo, cuaro! ¡Romcalo, cuaro! ¡Romcalo, cuaro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!